Caminando por Mar Marín, se parece mucho a la isla de Chipre. Mucho turismo y mucha calor, mucha, mucha calor. Estoy buscando la playa, voy a ver que hay, la playa de Mar Maris, aquí está la playa de Mar Maris. No, 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 no. No, 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 no. Voy al castillo. Otro puerto. ¡Flipa! Pasado un pedazo de vistas. No, 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 no. A llamada al rezo. A cinco, a llamada al rezo. No, 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 no.